Conocí a Diego, fue alrededor de marzo, abril. Me enseñan un video. Déjame te digo porque el dinero sí compra la felicidad, sí te hace feliz. Le escribo, sabes que me interesa una asesoría personal. Y ya de ahí se dio la plática de realizar un monólogo. Se hace este monólogo y él me hace la invitación a los diálogos. Él decide nombrarles no talleres porque se trata de platicar, de dialogar con la gente que asiste. Yo esperaba ir a un lugar donde estuviera Diego platicando sobre temas y uno estar recibiendo información. Es una mezcla de enfrentamientos contigo mismo, de temas que a veces le queremos mejor no tocar, como el dinero. Fue una gran experiencia. De verdad es que yo iba por una cosa y salí con las manos llenas. Dije, ah, qué bueno, hay otro loco que piensa parecido a mí. Se vive una interacción con Diego muy de cerca, pero a la vez una interacción con los participantes, donde nos vemos reflejados y hablamos acerca de temas en el que fui, de la abundancia, acerca del dinero y tu relación con él. Tenemos que vivir la experiencia, estar ahí para conocer todas estas fórmulas. Esto fue algo diferente, por eso es que le llama el diálogos, porque tienes la oportunidad de decir tus temas, lo que tú traes, la inquietud que tú traes. Prácticamente él te expone sus ideas. Si algunas te cuadran, tú cuestionas, te hace preguntarte a ti mismo para que exista ese diálogo. En el diálogo se da una relación, una plática con el dinero, ¿no? Cómo hay ciertos tabús, cómo hay ciertos hechizos que le llama Diego de cómo tú te llevas con el dinero. ¿Cuál es tu relación con él y la abundancia? Primero que nada, llevo muchos años hablando de dinero y la gente me ha criticado mucho por hacerlo. De hacer las paces con ese señor, con ese monstruo, no sé, a veces que lo etiquetamos al dinero. Me da mucho miedo hablar de dinero, que por qué es de mala educación, que por qué no seas materialista. Finalmente yo creo que hay que hablar de él. Aportarnos mecanismos para ver cómo se atrae el dinero hacia nosotros y cómo también se va de nosotros. Yo esperaba herramientas, pero de forma externa. Y lo que me sorprendió fue que lo principal y lo que más se tiene que trabajar y que es lo más difícil, es que todo esto es emocional. Y te voy a explicar las dos partes más importantes del dinero, la interna y la externa. La parte interna es la abundancia, cómo te llevas con el dinero, cuál es tu relación con esa cosa. Las creencias que tienes acerca del dinero, romper con esas creencias, romper con esas interpretaciones. Y también darte cuenta que en ese momento hay más personas que también quieren romper esos paradigmas, esos patrones. Y que de alguna manera sales con amigos o hasta con socios. Conocí a gente que tiene las mismas visiones o una visión muy parecida a la mía, donde quieren ser millonarios igual que yo, donde pretendemos tener la mejor relación con el dinero, pero dando nuestro don. Me ayudó a cuestionar cosas que no había cuestionado antes. Ahorita voy a estar en busca de mi don, porque quiero que el dinero que venga sea a base de mi don y no de mi trabajo, como lo he estado haciendo todo este tiempo. Invitamos a la gente a que nos escriban, a que nos sigan, a que nos pregunten qué son estos diálogos. Por eso les invito a que cuando tengan la oportunidad de asistir a cualquier diálogo, porque se van a encontrar seres humanos muy valiosos más allá de Diego. Te marca, Diego, pero también te ayuda a conectarte con otra gente que busca lo mismo. La verdad es algo diferente. Créanme que les va a ayudar. Sus ideas son un poco revolucionarias, pero creo que es necesario, es tiempo. Las cosas cambian con el tiempo y eso es lo que yo creo que está ofreciendo Diego. De verdad vale muchísimo la pena. Esto es un proceso. Ahorita se hizo la parte de los diálogos en relación al dinero y a la abundancia. Sigue la parte de los dones. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden tener la misma inquietud donde quieren tener abundancia. Si estás ahí en el celular, si estás viendo, si te motivó algo, si quieres saber más, si ya sabes y no necesitas todo este choro de la abundancia, ayúdanos también a mejorar como personas, a encontrar nuestro don. Te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!